Hola amigos, soy Alberto Pimentel, vocal guitarra de Leprosy. Saludos. Bueno, pues Leprosy ha sido una gran satisfacción. Y dices los últimos tres años, pues son los tres años que tiene existencia Leprosy. Hemos grabado tres discos y este doble en vivo. Este, pues no sé, ha sido una gran experiencia grabar discos, mezclar, fusionar instrumentos prehispánicos, fusionar violines, fusionar celos. Y todo esto en su conjunto, pues llevarlo a cabo en este concierto en vivo, ¿no? Pues es un grupo directo y en cada uno de sus discos ha tenido una etapa diferente. Es un disco, es un grupo en vivo con mucha calidad y con mucha fuerza, mucha potencia. Lo propició mi primer salida con trans metal e inmediatamente, pues hice mi banda y grabé el reino, el Wicked Ride, mi primer disco de aquella época. Y que, pues, fue un lapso muy corto el que estuve afuera porque inmediatamente regresé con mi primer bando. Pues yo creo que ha sido la época de oro del metal, ¿no? Este, en esa época, pues apenas salía trans metal, pues ya había un montón de grupos excelentes, unas superbandísimas, unos musicazos impresionantes. Y nosotros, pues, salimos con algo nuevo, apenas estábamos aprendiendo a tocar, pero era algo diferente y nuevo para la banda. Y, pues, llegamos, llegamos al escuadrón metálico y la verdad sí lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha alegría al mismo tiempo. Imagínate, de repente nos juntamos y como los dos meses ya estábamos tocando en el foro con unos super llenazos, tocando con Ramsés, con Gena, con unos super... O sea, no lo podíamos creer nosotros, ¿no? Y imagínate, ese mismo año grabamos nuestro primer disco. Ese año pasaron muchas cosas. Conseguimos compañía de disquera, grabamos nuestro primer disco. A los dos, tres meses estábamos tocando en el foro Isabelino. Bueno, la primera tocada fue el primer autógrafo, la primera tocada fue pedir la otra canción del público. Como que todo nos salió a la primera, ¿no? Y sí, pero con mucha nostalgia era así como un sueño, ¿no? Lo que estábamos viviendo. Bueno, definitivamente yo era así una persona como que completamente muy metida, muy clavada, muy obsesionada con el metal. No había otra cosa, no te aceptaba nada. Pero era lo que me gustaba, lo que quería hacer. Lo hacíamos y finalmente lo hacía de corazón. Estaba formando mi estilo, ¿no? Estaba formando mi estilo. Hay una gran diferencia entre mi voz, del muerto en la cruz, del sepelio en el mar, a estos últimos discos. Bueno, más bien diría a partir del infierno de Dante hasta la fecha. Felipe ya había tocado conmigo anteriormente. Él me ayudó a formar las canciones del primer, del primer disco de Leprosi. Y se dio de que Julio ya había dejado a Ramsés. Entonces, pues me propuso Felipe de que, pues, le llamábamos a Julio, ¿no? Y María estaba tocando con Julio, pues, como sabes, te están tocando, andaban cubriendo por ahí, ¿no? Entonces, como que todo se dio, Felipe ya me está en exilio, yo le llamé, le pareció de excelente la idea. Y me dijo, pues, vamos a meter a Julio, que ahorita no tiene grupo. Y, pues, quedó hasta la fecha, pues, es la misma alineación y como que ha funcionado. Algunas canciones del disco de Yora de Chiapas ya las tenía yo montadas, ¿no? Bueno, de tiempo atrás. Y algunas letras también. Entonces, de hecho, ya en los últimos discos, en el último disco de Transmetal, yo ya más o menos como que tenía alguien que quería yo escribir algunas letras. Entonces, pues, no sé, fue onda de empezar a escribir lo que yo en ese momento sentía y quería expresar, ¿no? Sobre todo. Yo ya tenía planeada la canción de Yora de Chiapas. Se me hacía un tema muy interesante, pero desde mi punto de vista, ¿no? Viendo lo de, pues, no sé cómo los indígenas son, han sido y fueron afectados con el conflicto de Chiapas, ¿no? Entonces ya tenía yo esa inquietud y, pues, lo escribí, pues, no sé, con mi punto de vista, ¿no? Bueno, definitivamente uno de los estilos que está marcado, pues, es lo de, o sea, mi voz no lo puedo yo cambiar, ¿no? Y ya lo traigo de tiempo atrás. Pero como grupo, su forma de componer, su forma de improvisar, su forma de hacer los arreglos, o sea, el de próximo uno nada más saca una rola, ¡ay, ya que va! ¡Ay, se oye bien! De hecho, el Devorando Sueños fue un disco que nos tardamos un año, como medio año, en arreglar, en arreglar, en componer. Decíamos, ya está, pero había cambios y había cambios porque el grupo quería perfeccionar todo, o sea, no nada más decir, ya está la canción y la que sigue, ¿no? Entonces es un grupo con muy detallista. Pues todos son muy dedicados en su instrumento, ¿no? O sea, tratan de dar lo mejor de ellos. Julio, sobre todo, tiene unos arreglos, pero excelentes y de maravilla, ¿no? De hecho, el arreglo de los violines y de los celos en Tormento Nocturno, pues, es de Julio. Y de todos los arreglos de Devorando Sueños, pues, todo el arreglo es de Julio, aparte de ser el productor. Y de Felipe, pues, ¿qué te puedo decir? Está patrocinado y está marcando su estilo ahora que está en Lepros y como que está haciendo un estilo muy particular, que está llamando mucho la atención, ¿no? Tú lo ves y el público se queda muy prendido de cómo toca la forma de tocar. Es decir, está haciendo su estilo muy, muy particular. Por una u otra razón, no se me daba grabar en vivo hasta ahora y eso, porque, pues, nos hicimos a la tarea de grabar el disco en vivo, ¿no? De hecho, el grupo toca muchísimo, toca bastante en vivo. No sé, una, dos o hasta tres presentaciones por semana. Casi todo el año tocamos, pero no tenía yo en todos estos años una sola grabación en vivo. Entonces, yo creo que ya hacía falta que, pues, tuviéramos algún antecedente. No, pues, todo un sentimiento, la verdad, del estómago. Sentí aquí, sentí aquí la fuerza, el feeling de la gente, la entrega de la gente. Era, era, fue algo impresionante. No, no, no tengo palabras para describirlos. Es un sentimiento. Y luego, complementado con lo de los aztecas, con los danzantes, con Kenny, haciéndonos el honor de cantar con nosotros en vivo. Y sobre todo, el comportamiento de la gente. La verdad, es algo impresionante. Es un sentimiento, ¿no? Yo verlo, a pesar de ser una música tan fuerte, tan agresiva, es todo un sentimiento. O sea, te llega al estómago, ¿no? El feeling, o sea, te da nostalgia. No sé. Simplemente tratamos de ser muy frescos y muy actuales, pero sin perder nuestra esencia. Estamos viendo a futuro, pero no tan en largo plazo, sino a futuro en corto plazo, ¿no? Los videoclips, tratarlos de meter a las cadenas televisoras para que la gente conozca un poco más de la banda, sacar nuestros discos en vivo, empezar a preparar el disco nuevo de estudio, ¿no? La verdad es que me gustaría hacer más cosas, ¿no? Que los medios no nos ignoraran, que se dieran cuenta que el metal es parte del rock mexicano. O sea, que el rock en México no es nada más lo que las televisoras grandes dicen que es, sino, no sé, que fuera un poquito más parejo para todos nosotros y que también nos tomen en cuenta a grupos como nosotros, ¿no? Pues gracias por haber venido a este concierto. La verdad, yo creo que ha sido nuestra mejor tocada. Es algo impresionante por la entrega de la gente, venían predispuestos a dar todo en sí. Además, fue todo un sentimiento, te digo, a mí me llega en el estómago y cuando siento eso es porque hay magia. Y ese día hubo magia. Y pues gracias a todos. Ok. Gracias. 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 Gracias.